Aunque me duele el alma y se me quiera el bello Déjame que me vaya, olvídame tus besos Déjame que me vaya, olvídame tus besos ¿A dónde iré mi fuerza? No intentes detenerme Totas a veces sobra, ¿qué en vano fue quererte? Totas a veces sobra, ¿qué en vano fue quererte? No creo en solitarme, se pone en su momento Ni bien fuera de su huevo, ya se lo lleva al viento Ni bien tu voz no suelta, ya se lo lleva al viento Ni bien tu voz no suelta, ya se lo lleva al viento Déjame que me vaya, déjame que me vaya Y que con ella muela Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificada y triste No quiero estar mañana, crucificada y triste El huevo de tus manos blanca como el azúcar Bebidos de cien años, roben hasta madura Bebidos de cien años, roben hasta madura La miel que vos me diste, no es una verdad de flores De algo mejor hiciste, la miel de tus amores De algo mejor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo en esta cadera Déjame que me vaya, y que con ella muela Déjame que me vaya, y que con ella muela